Yo vivo siempre a mi manera Mujeres y alcohol son mi única razón Corazones derrotos que no se reparan No quieren vivir, están sin la razón Ya no puedo vivir así Ahora conozco el dolor Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Quiero cantar y tocar la guitarra Siempre armado con voz y balada Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy Llévame amor y perdóname voy Ámame por lo que soy